Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Kata y Tsubasa 0 Y bueno, han metido actualización el día 11 y traigo ahora el día 13, no me había enterado en el juego la verdad estos dos días Así que bueno, pues no me enteré de ello hasta ahora y bueno, ahora lo vi Han metido un traspaso y una historia de evento Vamos a la historia de evento para quitarla rápido del medio, vale Bueno, básicamente son conseguir 5000 gemas, que va a venir muy bien para el evento Está este evento también, si queréis echarle un ojito y tal Tenemos el partido definitivo, 5000 gemas y una carta Vamos a ver ahora la carta y a ver los partidos Supongo que los partidos serán meter goles con ciertos jugadores o algo así Es lo que suele ser normalmente Vamos a entrar dentro del todo Si quiere cargar, vale Vale Bueno, vamos a ir aquí Bonificaciones Tenemos a los nuevos jugadores Que a ver si tengo suerte esta vez y consigo alguna puerta al futuro Que la verdad es que son guapísimos Y ahora mismo ya hay No llega para hacer un equipo Pero tenemos 8, vale 3, 6, 7, 8 Y entre ellos portero y bueno, bastante O sea, está muy guapo Y la verdad prometen bastante los de puerta al futuro Prometen muchísimo Así que bueno, a ver que tal son Yo la verdad es que los quiero Y luego muchos de ellos vienen con despertar Así que va bastante fantástico Vamos a ir al tema de misiones Que es lo que nos importa Diarias no hay ninguna Y generales, vamos a ver que hay Efectivamente, marcar con ciertos jugadores Pues hay que marcar con Jun O con Hikaru Matsuyama No nos dice cuál Así que puede ser Primaria, secundaria, juvenil El que sea Partido definitivo Bla, 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 bla Con Sun Nita 3 Completar esto en 3 estrellas Con Sun Nita O Hikaru Matsuyama 3 Con Sun 3 Completarlo en 3 estrellas Con Sun y Hikaru 3 Con Sun 3 Con Jun Bueno, vamos a repetirlo Porque es que se me entiende muy mal Cuando digo Sun y Jun Entonces vale Con Misugi Vamos a decir Mitsugi y Matsuyama 3 Nita 3 Así mejor Completar en 3 estrellas Misugi y Matsuyama Otros 3 Nita 3 Completarlo 3 Mitsugi o Matsuyama Otros 3 Nita 3 Mitsugi y Matsuyama 3 Nita 3 Completarlo en 3 Y aquí lo mismo Mitsugi 3 Matsuyama 3 Así que aquí van por Por separado Vale, aquí ya no está Nita Por lo que podemos observar Así que básicamente necesitamos A estos 3 jugadores Contener a 2 Contener a Mitsugi o Matsuyama Ya valdría Pero Si tenemos los 2 mejor Y Nita Vale cualquiera Porque aquí no dice cual Así que Entiendo que vale cualquiera Vamos a ver si podemos Observar las cartas Que espero que sí Vale, no podemos observarlas No tengo muy claro Que son Veo que es un bloqueo Y supongo que Será un Todas las habilidades O sea Todas las estadísticas Más bloqueo Por lo que entiendo Se lo pone aquí Todas las estadísticas Bloqueo Y bloqueo plus Bloqueo plus Entiendo que te da Más usos De dicha habilidad Vale Si tienes una habilidad De bloqueo Que tenga 2 usos Pues con esto Supongo que ya tendrás En 3 Entiendo Si la consigo Pues la traeré Y la veremos Es lo que entiendo No hay mucho más que decir No hay bonificaciones No hay nada Las 5000 gemas Y vamos al tema De traspasos Voy a ver un poco Que tengo sed Bueno, más que sed Así puedo hablar mejor Si bebo Pues tenemos este pase En bucle Este traspaso En bucle Está guapo Tenemos a 3 jugadores nuevos Que los vamos a ver ahora Al llegar al nivel 6 Regresas al 1 Vale O sea, se repite De 1 al 6 Cada una son 3000 tiradas Así que no tienes Para De 1500 Como hay en otros casos Y luego tenemos 3, 6 O sea 3, 4 y 6 Te garantiza un jugador De 3 estrellas Aquí, aquí Y aquí Uno más jugadores De equipación De selección japonesa De 3 estrellas garantizado Así que este está muy bien Porque es equipación De selección japonesa Y aquí también Equipación de selección japonesa Aquí ya te pone Lo de juvenil En paréntesis O sea, todavía es más Específico Y te aumenta El porcentaje de export Al futuro O sea, está bastante guapo O sea, sobre todo El 4 y el 6 Están bastante guapos Bueno Vamos a ir a detalles Y vamos a ver El tema Primero Detalles de jugadores No los he visto Así que los veré Con vosotros Por primera vez Tenemos 3 Higaru Matsuyama Shun Nita Y Jun Misugi Vamos a empezar Con el señor Matsuyama Por lo que veo Estos no despiertan De momento Ya sabéis que esto Va cambiando Así que bueno Si hoy no despierta Igual mañana sí Es que mañana igual Puede tener 6 estrellas Quien sabe Cuando digo mañana Entiéndase En un momento del futuro No mañana Al día de mañana Habilidad de equipo Todas las estadísticas De defensas Con puerta al futuro 25% Es muy 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 específica Así que la veo Muy 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 inútil La verdad Pero bueno Tampoco es que me importe Mucho la habilidad de equipo Vamos con las características Que es el punto fuerte Y ya veo aquí Que aquí ya me está llamando Porque entradas más Ya me gusta Bueno Contra cohetes Cuando se posiciona Como defensa Un 25% A su propia habilidad De bloqueo Vale El 2% De jugadores También otorga Más de jugador Potencia Vale Entiendo O sea Cuando uno está como defensa Su propia habilidad De bloqueo Aumenta un 25% Solo la de bloqueo No toda su potencia De habilidad Solo la de bloqueo Y aparte de eso Otorga un 2% A todos los que sean Jugadores de selección O sea Jugadores de equipación De selección japonesa Que estén bien colocados Les da un 2% Entonces esto me interesa Bastante Porque mi equipo Es de jugadores De equipación De selección japonesa Vale No tiene que ser Puerta al futuro Mientras sea de esto De jugadores de equipación Japonesa Vale cualquiera Así que está muy guay Eso Entradas Y entrada Y entrada 30% Pues básicamente Te da un uso Más de habilidad Si tienes dos usos Pues con esto Tendrás tres Espero que la música No esté muy alto Y aparte de eso Aumenta un 30% La habilidad de entrada Así que está bien Es un beneficio Bastante guay Por lo demás No veo más Es Jugador específico Para Japón Equipación de selección japonesa Si no No te va a servir Para nada Y está bastante guapo Lo de la entrada Y todo Así que De momento me interesa Una de las cosas Que me hace gracia Es que aumenta El tema del bloqueo Habilidades de bloqueo Y él Viene con una habilidad De entrada Creo que esto es entrada Vamos a verlo ahora Pero creo que es entrada Efectivamente es una entrada Entonces Para que la de bloqueo Le funcione Tenéis que ponerle Una habilidad de bloqueo Esta habilidad Sube con resistencia Y aumenta un 30% Si el jugador Es PT Él es PT Así que siempre En un duelo Le aumentará Un 30% Esta carta Tienes dos usos Pero bueno Aparte del 30% Este Vale Hay que tener en cuenta Este 30% Así que La carta aumenta Un 60% Que es muy Muy guapo Más extras Que te lleves De otras cosas La carta Tiene dos usos Pero gracias a su habilidad Pues tienes tres usos Así que nada mal Está muy muy bien Vamos a pasar al siguiente Bueno no he visto El poder de la carta Pero Teniendo en cuenta El aumento Y el uso extra Está bien Sea que sea el poder Vamos con Nita Nita 5 estrellas También de momento Ataques furiosos De habilidad de equipo Delantero Es puerta al futuro 25 Bueno ya estamos viendo Por los nombres Un poco lo que es Honor de goleador Cuando está como delantero Aumenta un 15% Su potencia O sea su propia habilidad Cualquiera 15% Y además Da un 2% De habilidad A todos los jugadores De selección japonesa Así que está muy guapo Si tenemos a este Y al otro Pues ya sería un 4% Simplemente por esto Está muy bien Y en su caso Pues un 15% Más el 2 Un 17% Antipuñetazos Y anti bloqueos Reduce un 50% La habilidad de bloqueo De un rival Y la de puñetazo Un 30% Así que si este remata Pues eso Si el rival activa Un bloqueo Una habilidad de bloqueo Se la reduce en 50% Que es la mitad De potencia Es una bestialidad Y la habilidad de puñetazo Un 30% No es la mitad Pero aún así Sigue siendo mucho Y sigue siendo bastante Así que es un buen Es un buen delantero La verdad No soy muy fan De Nita Pero Del personaje Me refiero No de las cartas De Nitas No del personaje Pero en este caso Pues es bastante útil Así que oye Perfecto Vamos a ello Tenemos un tiro Booster tiro Al halcón Aumenta con velocidad Dos usos Y Un 70% Durante Un duelo Cuando el oponente Es japonés O sea Si esto remata Contra un portero Japonés Le da un 70% Solo por esto Es una bestialidad Porque sumas Este 70% Que tú aumentas Le bajas El 30% Si el otro activa Un puñetazo Que en ese caso Ya sería un 100% Porque el 30% Que le baja Y el 70% Que te suma a ti Ya sé que no es exactamente Los números 100% Pero Podríamos verlo Como un 100% Más otras parafernalias O sea Está bastante Está muy guapo Está 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 guapísima esta carta ¿Qué le voy a decir? Está guapísima Si el portero es japonés Si no es japonés Le hemos liado Pero es que los porteros Suelen ser japoneses Actualmente Porque suelen ser Los mejores Así que bueno Ya lo hemos visto todo Bueno Hemos visto el poder 7.890 Y vamos a ver Al Misugi Tenemos un defensa Un delantero Y ahora un centrocampista El señor Misugi Nivel O sea 5 estrellas Nivel 90 Y la habilidad de equipo Los centrocampistas Puerta 25% Vale Nada que destacar Características El joven noble Del centrocampo Cuando se posiciona Como centrocampista Da un 20% De aumento A su propia potencia De regate Y un 10% A su potencia De remate O sea Está muy bien Básicamente Le aumentan los regates Y los remates Aportaría Los disparos Está muy muy bien Y aparte de eso Pues da el 5% También otorga 5% de potencia De habilidad CC correctamente Posicionado En este caso No da todo el equipo Que sea japonés Simplemente a los CC Pero bueno Está guapísimo Igual En su caso Tendría el 20% Si hace un regate Sería 25% Si hace un remate Un 15% Y en este caso Pues es versátil De momento Porque esta aumenta Todo el equipo Así que de momento Es versátil En cualquier equipo Espíritu de lucha Es versátil En cualquier equipo Espíritu de lucha Aumenta un 50% Su potencia Habilidad En duelos Contra un jugador Estrella Y bueno El tema de estrella Es bastante Está mirando aquí abajo Unas cositas El tema de estrella Es bastante Como se dice Situacional Porque si no es una estrella No le va a aumentar El 50% Pero hay muchísimos jugadores Que son estrella Así que En algún momento Se te va a activar No es mi favorita Pero está bien igualmente Así que oye No tengo mucho más Que decir La verdad Está guapísima Este es muy versátil Para cualquier equipo Así que está bien Vamos a ver ahora La carta Y estos dos Son para el equipo Japonés Por narices Y este es un destroza Japoneses Así que a su propio portero Le vamos Una Genial La verdad Hecho de menos La La característica De puerta al futuro Que te desactivaba Una habilidad Es el contrario Que traía La primera tanda La verdad La primera tanda La verdad Es que eso Lo he hecho de menos Bueno Finta técnica Con retroceso Dos usos Aumenta con técnica 35% Juan tiene un atributo favorable Bueno Es lo que a mi no me gusta El atributo favorable Pero está bien Una carta normal Para John Misumi Vamos a ver El tema De los porcentajes De aparición Que la verdad Es bastante curioso El 3, el 4 y el 6 Y con eso Pues Ya finalizaríamos El vídeo Probabilidades de aparición De 1 al 6 Que es el normal Tenemos un 5% Para los 3 estrellas Y un 2 Para el 95 Dentro de ese 5% Estos tienen Un 1% cada uno O sea Dentro de este 5% Estos tendrían Un 3% Que es bastante Y luego Pues el resto Un 0,02% Es bastante poco Pero al ser muchos Pues sumas Y oye Te daría ese 2% Alguno tiene 0,01% Bueno Ahí están Tampoco hay mucho más Que decir Estos tienen todavía Menos 0,0056% Hombre Son 3 estrellas Pero son jugadores Como lo digo Que no son importantes Básicamente Así que bueno Y hay muchos Hay muchos Como suele ser típico Hay muchos No nos vamos a extraer más Vamos al primer nivel Que es el de 3 estrellas Pues en 3 estrellas Tenemos 100% garantizado 1 Estos tienen Un 3,16% Cada uno En total un 9 Bueno Puedes poner un Si no llega al 10% Es un 9,6% Más o menos 2,4,6% Y más o menos 9,5% Y el resto Pues bueno Ya veis La cuestión es que hay muchos Hay muchísimos de 3 estrellas Así que puede ser Que no te toque Puede ser que te toque Cualquier otro de 3 estrellas La probabilidad sigue siendo Bastante baja Es un 9% Así que tienes un 97% De que no te toque En el nivel 4 Lo mismo 100% Aquí ya aumenta Aquí ya tenemos Casi un 20% Un 19% Más o menos 3,6,18 Más lo que sumes de aquí Que es un 99 periodo Así que 19% Y por lo tanto Tienes un He dicho 19 Si, vale Tienes un 71% De que no te toque 81% Perdón Si, he dicho 81% De que no te toque Eso No sé sumar ya De verdad Bueno, vamos a poner 80% De que no te toque 20% De que te toque Y como veis Hay de todo Así que bueno Este es el nivel 4 Y el nivel 6 Que es el bueno Este es el bueno Aquí tienes un 9,5% Ese tienes casi un 30% De que te toque Sigues teniendo un 70% De que no Pero En comparación con el resto Es el mejor nivel Que hay Así que bueno Y aparte de eso Aquí todos son Sub-15 Por lo que podéis ver Equipaciones guerreros azules O sea Están bastante bien Porque están todos centrados En selección japonesa No es que son como los otros Que te cuento Carpadores Que no interesan O sea Japón Equipación de selección japonesa Eso Todos ellos Así que esta A mi la verdad Es que me interesaría Lo único que son muchas gemas Pero bueno En el total Si queréis tirar Son 6 niveles Cada uno 3.000 6 por 3 18 Necesitaríais 18.000 gemas Para tirar Yo aquí parece Que las tengo Pero como esta No es mi cuenta Esta es una cuenta Que estoy creando Pues no las tengo Aunque parezca que sí Por desgracia Ojalá fuera mi cuenta Y aparte de eso Para la gente Que se deje dinero Y ya por alargar Un poco más el vídeo Pues en la tienda Tendréis Cositas del evento Metidas Donde podréis pagar Para conseguir tickets Veis aquí Hay una Bueno Un ticket este Un vale Y la equipación De selección japonesa Podéis pagar Y la conseguís Si no pagáis Pues no la conseguís Funciona así Ya tenéis por ahí Un vídeo En el que yo he pagado Mi primer pago Y creo que Único que haré Porque la verdad A ver Eran 8 Bueno 9 euros Te daban una oportunidad De poder conseguir Alguno Pero bueno Tampoco es La gran cosa No No hubo diferencia Ninguna Nada chicos Espero que os haya gustado Sé que fue un poco así Light Aunque tampoco hay mucho Que decir sobre ellos Ya los habéis visto Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Suscribiros Compartidlo Dejadlo Que queráis Abajo en los comentarios Muchas gracias A la gente nueva Hay muchísima gente nueva 922 Es la última vez La verdad Muy muy bien Hace un mes Andaba por los 800 Así que está muy bien Para mí La verdad Me gusta bastante El crecimiento Y todos los que habéis crecido Por el Captain Tsubasa El Zero O el Rise of New Champions Pues muchas gracias Por el apoyo Y los que no Pues muchas gracias También por el apoyo Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!